Venga, esto va bien, esto va bien, eso es un hijo de puta Estás teniendo una coña que no te lo crees ni Espera, mientras esto me dura Estás teniendo una coña No, porque ya me han visto No, porque ni siquiera ese Es que yo lo flip Bueno, está alerta Yo lo estoy flipando muchísimo Hola Yo voy a hacer aquí la misión, yo de aquí no me muevo No, ya, sí Están aquí todos pateando en el suelo Están aquí todos, mira Me estoy acordando de lo de Hitman, esto es igual ¿Qué? Plunge, plunge, martillazo Si hubiese un martillo en este juego yo creo que lo llevarías contigo a todas partes